¿Timón y pumba en Veracruz? No. Yo estaba aburrido de estos memes, pero cada vez sale uno mejor, güey. Se ve chido. ¿Juguitos? ¿Qué pasa, pues? Nadie sabe que les traigo los mejores timones y pumbas, jarochos de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te miera una notificación cada que saque un nuevo video. Mi carnala buscando su corpiño. Yo rumbo al jale. Ah, perrillo, güey. Es el mismísimo secreto de Víctor, Padre Santo. ¡Hora! ¿No se siente el clima acá atrás? Pues, ¿qué carro será, güey? ¿De esos de golf o qué? ¡Ni modo, mijo! ¿Para qué andas abriendo cosas en Bodega Urrera? Mañana voy por ti. Te llevo tu barbacoa y tu consome mañana. Ah, no. Está muy morrito, güey. Mejor su lechita y un cereal. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Se te antojaron? No mames. Esta es una gran referencia, güey. Se maman. Ando buscando a Doña Florinda Conor. ¡Ah, perro! El chavo T-1000, güey. El chavo cromado, güey. Es el chavo táctico del futuro. Jaripeos en Veracruz, güey. Imagínate, sí estaría bien chido montar un pez espada, güey. Lo rico. Cuando eres un inflable en homenaje a Maradona. Pero te ponen muy cerca de la línea, güey. Maravilloso futbolista. No entiendo por qué se despintó mi pantalón. Si es un Elvis. Cocho. ¡Ah, perrazo, güey! Para arrasar en el antro, Padre Santo. Bailando las de... El mismísimo grupo frontera. Busco urgente una muchacha para cuidar y cocinar a dos niños. ¡Ah, caray! Decídase, güey. ¿Los quiere cuidar o se los quiere tragar, güey? Oye, pues mejor se los hubiera comido cuando todavía eran líquidos, ¿no, Padrino? Hubiera estado más chido. ¡Yo, disculpe! ¡Mi esquite tiene un pelo! El de los esquites. ¡Ah, sí, sí, sí! Su cara, güey. Oye, pero pues a lo mejor es de sus brazos o de su pecho o algo así. O hasta de su axila, ¿no? Yo esperando que despachen a los demás porque voy a pedir fiado. Esto, obviamente, tiene que ser un secreto profesional entre tendero y, este, ¿y cómo se dice? Y comprador. Ya, mija, desde que te levantas andas tirándole indirectas a tu ex. Desayuna primero. Güey, es que uno hace corajes en ayunas y te duele la panza. Así luce la luna desde Egipto. Uf, apadrinó hasta sus palmeritas acá, tipo Cairo y la chingada, güey. Motel Faraón, ¿alguien sabe dónde está para hacer tip, no? Oye, ¿tú haces trámites en el SAT? Sí, ¿qué ocupas? Es que me dijeron que tengo un crédito fiscal. ¿Sabes si se puede usar para el enganche de un carro? Güey, es una duda legítima. Yo también la haría. El cuerpo que quería lograr este año, el que logré, Padre Santo. Le diste duro, ¿eh? Soy como un reloj. Yo me adapto a cualquier muñeca. Este es un gran piropo, güey. Bueno, pero también quiere decir que le tiras a todo lo que se mueve, ¿no? Primer mes, jaja, tonto. Siempre me haces reír. Al año. Para ti todo es broma, tonto. Oh, pareces imbécil, güey. Qué feo. Shots en Veracruz. ¿Cómo le cabe todo eso, güey? No mames, yo moriría de asfixia. Lonches en Veracruz, güey. Una jaibita así asada. Ufa, güey. Quinceañeras de Veracruz. Bueno, me gustaría ver a los chambelanes. ¿Qué serán? ¿Serán charales? Se hacen limpias para quitarlo, pendejo. Padre Santo. Se ocupo, ¿eh? Te quiero mucho, mamá. Gracias, mija. Que mi Dios te bendiga y te cuide, princesa. Háblale a tu papá. No me contesta. La perra mordió a la señora del pollo. Urge, urge, güey. Ahorita le marco. Espérame, estoy en clase. La doña está en la casa. Sí, ella llamó a su hija el marihuana. Apúrale, Azul. Dile a tu papá que va a haber bronca. No, pues amarren a sus perritos. Yo en los tacos con mi marido después de haber hecho las maletas para dejarnos. Padre Santo. Oye, ¿pero por qué está despeinada, güey? Bueno, a lo mejor yo me estoy equivocando y así es el look, ¿no? Yo qué voy a saber, ni pelo tengo. Yo cuando veo que me parezco más a Patricio Estrella que a Barbie en con mi outfit rosita. Así soy. ¿Qué tal la ducha? ¿Cuál ducha? Estaba en el baño haciendo del 2. Era de tanto esfuerzo, güey. Quemaste como 300 calorías, güey. En el reporte del clima. Sigue haciendo tanto pinche calor que Jack ya se descongeló. Rose. No, ya está. Se fue, padrino. La Rose ya bien tiesa, güey. Soy un 10, pero como me burlo de todos, entonces puede ser que un día me partan mi madre. Es posible, también no lo descarto. Alguien que me quiere mucho me mandó a terapia. Sí se necesita, juguitos. Yo saliento de bañarme después de 6 días, señor, de no bañarme. Fresco. Es que sí, se siente un alivio muchísimo más grande que cuando te bañas diario. Yo haciendo ejercicio un día para descansar 7 meses por 2. Cuando llegue a Estados Unidos no diré nada, pero habrá señales, güey. Es que les digo, los latinos somos exóticos en países donde predomina, pues, la gente de piel blanca, güey. Por eso les digo que están buscando el amor en el continente incorrecto. La persona de allá atrás no es real. La persona. ¿Quién dice que no, güey? Depende a quién le preguntes. ¿Por qué las toallas se ensucian si uno las usa después de bañarse? Esta es una gran pregunta, pero supongo que es porque allí se queda toda la piel muerta, ¿no? Y la mugre que no te pudiste quitar con el estropajo. Las mayores de 20 que quieren ver Barbie. Güey. ¿Es la Laura Bozo? Yo a punto de empeorar una situación ya tensa con algo de humor. Es que puede salir bien o muy mal. ¿Plantas en la calle? Reviento hasta el cemento para crecer. ¿Plantas en casa? Oh, no. El pH del agua es muy alto. Pues es que así es. ¿Perros en Veracruz? Che camarónzote, güey. Se antoja un caldo, padrino. Cuando estornuda a las 3 de la mañana y mi peluche responde salud. Yo me cago y me piro de ahí en ese momento. ¿Ustedes qué harían? ¿Quién pompo? No, pues tremendo muñecote, padrino. El Chicoche. Para los que no sean de México, Chicoche es un cantante muy famoso mexicano y canta una canción que se llama Ken Pompo. Pues tal cual, güey. No hay explicación. Escúchenla, les va a gustar. Es un sonido muy latino. ¿Juguitos? ¿Qué pasa, pues? Nada, ya saben que les traigo los mejores Ken Pompo de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito o suscrite, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video. Cuando sea mudo no diré nada, pero habrá señales. No me creerían, güey, que no le entendí a este meme. Una vez que lo entiendes, ya es divertido. Bien me dijeron, no te cases. Ah, padrino, pues ¿qué te echaron, güey? Te echaron el forrito, güey. Ojalá no haya sido el que usaste anoche, Padre Santo. Güey, es para tener más fresco el chorizo. Me torcí un dedo ayer, juguitos. ¿Ustedes creen? Ya no me acordaba que tenía 20 varos guardados. Tienes las patas tan piedrosas que ya ni sientes, güey. Qué asco, no mames. Güey, bueno. Esta es una herramienta chida para evitar los asaltos. No me gusta que anden los ratones sucios en mi cocina. No mames, esa madre no es una rata, es un jabalí, güey. Pinche madresota. Mi compa, güey, me falta un pollo. ¿No lo has visto? Yo, ya bien entusado, güey. Es para empezar, ¿no? Con el business. Ni pedo, fue la que me tocó. Ahora. Güey, no, no se pasen, padrinos. No mames, doña. Le pedí el corte del CR7, no de Nacho Ambrisa. Güey, así me lo cortaban de morro. Porro. Pinche casquete corto, güey. Tapa plana, la madre. Por unos pagamos todo. No, pues si ya no se puede, entonces, ¿cuál es el atractivo de ese medio de transporte? No me lo explico. Cuando la tienes en 2 más 2 y voltea la cabeza para darte un beso. Elastigirl. No mames, contorsionista, ¿o qué, güey? ¡Hala! Le dije, vete por unas galletas mientras yo hago el atún. Ay, mijito. Te hubieras quedado en los huevos de tu papá, güey. Bueno, yo me chingo las choquis. Se eliminó este mensaje. ¡Hora! Nada, era para extorsionarlo. Pero como se demoró en contestar, me aburrí, entonces ya no. Ah, mira, ya se aburren también. De delinquir, güey. Güey, qué descaro. El que tenga miedo a ser domado, que no nazca. No, padrinos. Vinche morro. Cuando sea millonario no diré nada, pero habrá señales. Ufa, güey. Sí conozco mucha gente a las que les gustan mucho las vacas. O sea, a mí también me gustan, pero así, asaditas y... Con una salsita, güey. No, güey. O sea, me refiero que... Que cuando están vivas les dan mucha ternura. O sea, como mascotas. Yo con la licencia de Dios. ¡A huevo, güey! Yo creo que sí le voy a poner a la nave un así pinche... De peluche al volante. Mi cliente recibiendo 300 años en el bote. Yo bien guapo en mi primer juicio. Ah, perro, güey. Yo que tú me iba del país también. Para ser huérfana te mueves con madre, mame. No, güey. La morra que toma caguama indio y fuma malboros rojos. Ufa, padrino. Y luego la cerveza oscura es muy fuerte, güey. A mí se me cae pesada, la verdad. Los hombres solo esperamos cumplir 40 para lucir este poderosísimo outfit. Yo ya no me espero, juguitos. La verdad, me gusta más usar shorts. Ya párale con tu team infierno, mija. Infierno el que vives con tu vato y ahí sigue. Salgan, juguitos. Pero ese lugar es la persona. Ahora. Checalo de mono, güey. Mira, esa madre viva sigue de alguna manera. Cuando termino de contarle a mi psicóloga el desastre que hice la última semana y ella me pregunta qué conclusión sacaría de eso. Yo. Qué bellos recuerdos. No, pues, pa' nada, güey. No mames. Inche ratatouille. Sherk 1. Bien. Sherk 2. Perfecto. Sherk 3. Más o menos. Sherk 4. Me decepcionaste. La verdad es que la 2 sí es muy buena. Título. El hombre solitario. Autor. El chicarca. Técnica. Orina sobre concreto. Y el perrito, güey, no está... No sabe de su talento, ¿verdad? Lo ignora. Nadie. Yo con 13 años. Reggaetón viejo más Evanescence. Uy, papadrino. Cuando hacías tus playlists en discos, ¿no? Cuando litigas civil, penal, mercantil y agrario. No mames. Se parece al dos caras, güey. El Harvey Dent nodal. Se dice tripa bien doradita y una coca de vidrio para corregir la tristeza. Se antoja. Invítenme unos juguitos. Un día eres joven y al otro dices nada. Puro trabajar no hay de otra. Pues es que si no, uno no sale de sus deudas. El primer amor nunca se olvida. Güey, sí. Qué guapa es. Otro fin de semana sin mortificar a mi familia con esas pedotas que me ponía. Bien destructivas, güey. No me van tanto, juguitos. Cosas que me gusta hacer. Cosas en las que soy bueno. Cosas que generan dinero. O más bien no ha sabido cómo, ¿no? Mi pueblo es bonito. A veces te embrujan. Pero es parte de la cultura. Y se pelean en el cerro con el diablo, güey. Y se aparecen brujas. Y la llorona. Ya saben, ¿no? Cada pueblo tiene ahí sus luchas demoníacas. Yo en 2006 buscando soñaré contigo si puedo dormir. Porque le escuché en MTV. Gran rola, güey. De mi división minúscula de toda la vida. Súbete, homie. Vamos a ver Barbie. El Tupac, güey. ¿Qué habrá pasado con él realmente? Mijo, ya párale de tomar. Ya ni la chingas. Mi jefe en sus tiempos. Eran bien pedotes. Depositan en el jale. Un güey hambreado los dos minutos. Ya depositaron. Está bien, güey. Siempre se ocupa del chismoso para estar enterado de todo. Güey, ¿cómo le hiciste para llegar a tu casa si estabas pedísimo? Como a la vez que me dio un blackout, juguitos. ¿Les conté o no? ¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta que eres un pendejo? Pues no, no. No tiene mucho, güey. La neta, padrino. ¡Graduaciones chingonas! Oye, güey. Qué feo llegar, güey. Ser el regalo de graduación. Y saber que para el siguiente año vas a estar también presente, güey, en su vida, pero en un plato de barbacha, güey. No importa a qué te dediques, todos los caminos llevan a Excel. Pues sí. Cuando tienes una buena idea en español. Este es un gran meme, pero en inglés supongo, güey. Dice Mario que hay que quedarse hasta tarde para apoyar a los de nómina y tesorería. Para dispersión y facturación. Creo que deben dar algo por quedarse. A crear a la iglesia, compa. Vienes a desquitar el sueldo. No seas el asmerreír, clown. Ah, no mames. Pinche ambiente laboral bien chingo, güey. No, juguitos. No dejen que los traten así en sus trabajos. El hada malandrina. Güey, se ve bien tierno. Lo quiero abrazar y echarme una kawama con él. ¿Cómo no? Para que saque los meros polvos mágicos, padrino. Lo rico. Juguitos, ¿qué pasa, pues? Nada, ya saben que les traigo las mejores hadas malandrinas de la galaxia. Espero que las disfruten. Oye, ¿tiene cuernos ahí o qué? Es una diadema, güey. En fin, espero que las disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito o suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube déme una notificación cada que saque un nuevo video. El taxista, son 50 pesos. Yo, solo tengo 40. El taxista, ¿cómo le hacemos? Yo, pues échese un poquito para atrás. El taxista. No mames. Pues mira, mal, 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 mal. Lo que se dice mal no estaría. Se solicita empleado. Que la aguante toda. Ajas la baraja, güey. ¿Dónde hay que dejar currículum o qué? Si tiene menos de 30 años, no sabes que en esta foto hay dos personas. No, mames. La Mónica Lewinsky, güey. Oigan, por ese escándalo se metió en un pedote el Clinton, ¿no? Cuando tenga dinero no diré nada. Pero habrá señales. Güey, el uso de toallitas húmedas debería ser obligatorio, neta. Cuando estoy durmiendo y prendo la luz para ver quién me acaricia. No mames. Y luego son de las que vuelan, padrino. Que aletean y se te van encima. Qué miedo. Ya llegó el don de los raspados. Pediré el nuevo sabor, Mickey Mouse. No, chefcito. Creí yo que era una pinche cámara de criogenia, güey. El soldado del invierno. Yo después de que mi novia me soltara la mano cuando pasó un güey guapo. Ah, la madre, güey. Si hizo eso, carnalito, pues déjala. La neta. Mi tía. Mi hijo es un santo. Mi primo. La harina, güey. Chiquico bien alteradote. Mi amigo que estudia gastronomía. Reprobé caldo de gallina, mano. Se ha de sentir feo, ¿no, güey? ¿Cómo reprobarás en gastronomía, güey? O sea, no digo que no sea posible, pero ¿cómo? Los únicos 3.7 centímetros que hacen feliz a una mujer. Pues sí, güey. A cualquier ser humano, ¿no? Videos de música de banda. La novia. El cantante. Y por lo regular siempre es el mismo video, güey. Mi mamá. Hijo. Le pegaron a tu perro. Yo en corto. A la madre. Yo salgo con zapatos nuevos. Mi mamá. ¿Y qué te dijeron de tus zapatos? Sí son así las jevitas, güey. Pues no sé, jefa. Lo que siempre preguntan. ¿Cuánto costaron? Y eso. Yo me levanto en la mañana. El mismo pantalón que uso todos los días. Oye, ¿a dónde o qué, apa? Pero ¿para qué necesitas muchos, güey? Yo igual tengo como dos. Metaleros llegando con su rucaleta a verla de Barbie. Y van a disfrutar, güey, como verdaderos niños. Y ahora un poema. La niña más pulquera. Oye, ¿no les hace daño, güey? Esa madre está fermentada. Digo, güey, porque... O sea, su pancita todavía no está así tan, tan, tan desarrollada, güey. Yo soñando, mi comandante. Me da un beso rápido. Claro, soldado. ¿Pero por qué rápido? Porque mi mamá ya me va a despertar. Oh, pues ya no vean películas de guerra. Cuando el Excel me pone, di un refalor. Ah, bueno, pendejo. Y además, ¿qué chingo significa eso, güey? A ver, puro pinche hashtag. Yo menstruando. Yo bulando. Yo lo le dije. Sí, morras. ¿A poco sí pasa esto? Cuando se te apaga el ventilador en plena madrugada. No mamen, güey. Yo sí tengo así vecinos que de repente se les va la luz toda la noche. Qué feo. Mi chilindrin me ha llevado a lugares que no iría ni con un arma. Juguitos, es que... Híjole, güey. Esa madre te pone como zombie. Ese man se parece a Luna Bella, pero con Encarnal y con rastas. Oye, sí es cierto. Y con bigote. Separados al nacer. Te veo y me dan ganas de lavarte tus pantalones a mano. Mi padrina santa. Ufa, mi amor. Chiquitita. Cosita, dele. ¿Qué, güey? ¿No habías visto a alguien estacionarse en 48 movimientos? Luego, güey. Me pasa que no me puedo estacionar y me da pena, güey. Ya mejor me voy. Se siente bien feo, la neta. Impriman más frío, güey. Sí, por favor. Mira, hijo, a la Wendy de la casa de los famosos se le ve el chilindrín. ¿A qué chingos le andas viendo las entrepiernas, güey? Metiche. El que quiero, el que me está saliendo. No mamen, güey. Mi cabeza de tanto pensar en ti, my love. El grupo de viaje viendo que llegaste media hora tarde y te atrasaste el viaje. Y es el morro que vive a dos cuadras de la escuela. Quería hacer la broma del embarazo. Pero honestamente, mi familia ya se alegraría. ¿Quién sabe? Yo en el kinder después de germinar un frijol. Ya te sentías agricultor, ¿no? Mi amiga, mana. Me escribió mi ex y regresé con él. Yo, ¿qué hago? Te aplaudo. Estados Unidos, ya no sirve. China, está muy viejo. España, no pasa la ITV. México, Chevy 2001 como nuevo. 85 mil kilómetros reales. Todos los servicios de agencia 250. No mamen. Güey, pero si hay gente así. El chat grupal no está olvidado. Tus amigos crearon otro sin ti. Lamento decirte que sí. Jugadores que dejan el baño bien perro apestoso después de cagar. ¿Qué chingos tendré que ver la apariencia física, güey? Yo creo que nada, pero sí estoy de acuerdo. Se solicita meseras. Info aquí. Que sepan putear y sin... Ah, caray. Y para hombres, ¿no, güey? Pues, ¿qué tiene? Me interesa también. Lo que sea que deje dinero, papito. Mi mamá. Ay, mijo. Cada día te veo más delgado. Yo. Tomen agüita, juguitos. Díganme para más consejos financieros. 80 varos. 33. ¿Todavía siguen en 33 las kawamas? Nah, como 40, ¿no? Legalicen soltar vergazos a los clientes. La calidad en el servicio es mi pasión. Cuando llega a casa borracha y dice... Espero que ese chilindrín esté bien tieso. No mames. Mejor duérmete ya. Yo dándole like a su historia para que me hable. Lo di todo. Y mandan fueguitos nomás, ¿no? Pido permiso para salir y no me dejan. Automáticamente yo. Siempre es lo mismo. ¿Por qué mi familia es así? ¿Por qué te desconectas, güey? Por eso... Si van a tener bebés para dejarlos tirados, mejor no tengan. ¿Cómo cruza su pierna, güey? No, pues la neta. Mejor los hubieran tirado cuando ya... Cuando apenas eran líquidos, güey. Así se evitan tanto desmadre. ¿Juguitos? ¿Qué pasa, pues? Nada, ya saben que les traigo los mejores bebés líquidos. De la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube teme una notificación cada que saque un nuevo video. ¿Cuándo te caíste? ¡No me caí! ¿Y esos chichones? Un poeta, pero de aquellos, Padre Santo. ¡Ni modo, no caben! Güey. No mamen. Pongan otra cajita para los cachorritos, güey. Cuando tenga moto, no diré nada. Pero habrán señales. Oigan, ¿qué capítulo es este, güey? El Kiko todo. Si es Kiko, güey, o esa parte. Yo regresando a la escuela después de darme un año sabático. Ufa, padrino. Pues se ve que lo viviste, pero de lo rico, ¿eh? Yo viendo cómo el elotero se rasca la cola con el palito con el que me prepara mi elote. Güey. Pues es para alcanzar más. ¿Qué tal que le pica muy adentro, güey? No sabes. Voy a llegar lejos, mamá. Solo dame para el coyote. Voy a cumplir el sueño americano, jefita. Espero que se sienta muy orgullosa de mí. En caso de emergencia, puto el último. Ah, no mamen. Bueno, ya no sabrá que lo es porque, pues, quién sabe si sobreviva el último, ¿no, padrino? Indique cuál de estos músicos está cheleando. Ah, cabrón. Ese sí está muy difícil, güey. Pero ahí nada más uno tiene pinta de músico, güey. Ya saben cuál, ¿no? Mi abuelita. ¿Dónde está mi niño? Dios. Yo en la fila para ver Barbie. ¿Pero a poco ahí? O sea, en alguna ocasión Barbie cargó con un como gnomo chaneque. No sé qué es esa madre. Yo en el vil sol viendo si es mi camión el que viene. Es que luego refleja muy gacho así en el cristal y no se ve mi ruta, güey. Sacos de barbico. ¿Cómo? ¿Usan qué, güey? ¿Pigmentos para darle color a la tortilla? Pues sí, no, güey. Si no, ¿cómo? Ni modo que haya maíz rosa, güey. Si les digo que pendejo se nace, güey. Ese pollo come mejor que la mayoría. Se vende pollo alimentado con maíz, chorizo mole, queso crema, chiles en vinagre, patitas en vinagre. Uy, ufa, no mames. Mejor le abro las tripas y me trago lo que trae. Güey. Pues sí, no mames. Yo cuando nací me dijeron bienvenido al mundo. En vez de decirme, welcome to the world, güey. Pero bueno, quién sabe, güey. Cuando tus padres llegaban de trabajar y te veían jugando. Siete por ocho. No mames, sí, güey. Como, güey, aparte, como si preguntándote eso ya, güey, fueras a cambiar tus hábitos de un día para otro. La paz nunca fue una opción. Y era, güey, el mismísimo varón rojo. ¿Se acuerdan que había una caricatura donde salió este vato, güey? Tenía un bigotote. Cuando me vaya de viaje no diré nada, pero habrá señales. Y los, güey, los primeros tres días, cómo arde horrible eso, güey. A ver si se me cae un coco en la cabeza y me borra mi vida entera. Paro, ¿no? Por favor. Digo, no, no es cierto. Es bromi. Extraño la universidad. Ahí conocí gente dispuesta a desayunar caguamas un miércoles a las nueve de la mañana. A las nueve ya es tarde, güey. Yo conozco gente que a las siete ya estaba empinando el codo, padrino. Paralelismo cinematográfico. Ufa, padrino. Imagínate vivir en Suiza y perderte de estas joyas. Esta es una feria, ¿no? No mamen. Si de por sí me da miedo subirme a los juegos mecánicos. Así más. No antoje. No mamen. Sus caras, güey. Cuando el perro de la calle quiere pelear con mi bebé. A mí siempre me ha dado miedo eso. Por eso no tengo perritos, güey. De morrillo creía que los marihuanos y borrachos eran malos. Pero soy a toda madre. Generalmente sí. Mi mamá después de ver Barbie. Pero a ver, a ver. No entiendo, güey. ¿Por qué a huevo hay que ir vestido de rosa o muy fashion? No entiendo, güey. O sea, ¿no puedes ir a verla como cualquier otra película? ¡Qué pequeño es el mundo! Cuando le mandas tus fotos a dos piciosos. Y peor, güey, que andan en el mismo regimiento, güey. No mames. Seguro piensa en otra. Ya se acostó y no me dio de cenar. Qué tristeza. Pero pusaste un sándwich, al menos. Ay, no. Era este. ¿Quién sabe qué trae el que sí trae ahí el premio doble, güey? La manivela. Cuando Usain Bolt termina en 9,8 segundos. Cuando yo termino en 9,8 segundos. Era 9,8 segundos. Me trabé, güey. Me trabé de los nervios, güey. Estuvo buena la misa. ¿Ven, hermanos? ¿Qué pedo, güey? Y aparte, el padre en chinga, güey. Alfa. El padre viene entrado en su chamba, güey. Otra vez no me supe la de levantarme temprano para llegar a tiempo al trabajo. Se siente feo llegar tarde. Güey, una pregunta. Dime, ¿no duermes o algo así? Eh, despierto, ya tienes cosas publicadas y antes de dormirme sigues publicando cosas. Pues hay una forma para dejarlas programadas, ¿no? Puede que no sea muy listo, Jenny, pero al menos no veo la casa de los famosos. Pues es entretenimiento, güey. Pues bello no estoy, pero asco no doy. Este va a ser mi mantra. En el rancho, un mes en los United. Puras burgers y hot dogs, padre santo. Chambeando para poder comprar cosas de Hello Kitty. Shakira escribiéndole su respectiva canción a Lewis Hamilton. Pero son amigos nomás, ¿no? Ayer me enteré que en Londres hay un pollo feliz. Oye, ¿y sabrá rico igual aquí que en México, güey? O sea, no creo que se lleven pollo mexicano hasta allá, padre santo. Solo para entendidos, pues yo no le entiendo, güey. A ver si alguien acá en los comentarios nos puede descifrar este memazo. ¿Cómo no olvidar a ese gran bailador de flamenco? Que fue Bruce Lee. Ajá, perrillo, güey. Ah, no mames. Güey, me maman estos videos. ¿Estás ocupado? ¿Yo no? Videollamada entrante. Yo, me choca que hagan esto. ¡Era de Barbie! ¡No de Celostina! Gran personaje el de Celostina, güey. Si no saben quién es, busquen así, Celostina a la hora pico en YouTube para que sepan, para que tengan buen bagaje cultural, padrinos. Se mamaron, güey. ¿Juguitos? ¿Qué pasa, pues? Nadie sabe que les traigo las mejores Celostinas de la galaxia. Espero que las disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito, suscrito, pues sabes cuándo para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube termine una notificación cada que saque un nuevo video. ¡Hot Dogs en Veracruz! ¡Uf, apadrino! Todo mal, güey. Aparte, ni es pan para Hot Dogs, güey. Oye, pero lo que se ve chingón es el chimichurri ese ahí arriba, güey. La escuela donde fueron mis compas. Jardín de niños. Chapulines. Sí, güey. Hasta les dieron el honoris causa ahí. ¿Sabes por qué no puedo analguiar a tu novia? Exacto, porque no tienes... Déjenme estrechar su mano de po... ¡Ah, no! No. ¿Por qué me hacen hacer estas cosas, güey? Cuando vaya a ver Barbie, no diré nada. Pero habrán señales. No mames. Y es que después del estreno se viene el jaripeo, pa. ¡Ah, güey! ¡El patrón mantenga limpia el área de trabajo! ¡Las escobas el jale! No mames tienen más basura que el piso. ¡Me equivoqué de lonche, banda! ¡El Santi ha de estar botaneando chilaquiles! ¡Ches! ¡Al ches, Santi! Con gastritis, güey. A mitad del recreo. ¡Qué marca de leche consume! ¡Nutri! Ok, es pobre. Yo sí tomo de esa, güey Voy a vender todas las sillas Porque a ti no te importa cómo me siento No seas mamón, mijo Mejor réntalas, güey Busco plato para comer de perrito Ah, cabrón Pues cualquiera te sirve, no Nada más ponlo en el suelo En mi barrio no habrá teleféricos Pero hay un lote baldío Y suena la llorona todos los viernes, Padre Santo Hoy amanecí más amoroso que un infiel recién perdonado Sí, güey La del cine viendo que ayer fuiste con la Barbie doctora Y hoy vas con la Barbie maestra Ufa, Padre, no Te falta la Barbie astronauta Cómo proteger tu teléfono del sol También, güey Oye, el mucho pinche sombrero para el teléfono Y tú con los brazos bien quemados, güey Estrenando celular No, pues y dedos también Maravilloso Photoshop Aparece una mariposa negra Mi abuelita Alguien se va a morir ¿Hora qué, abuelita? Espérese Cómo me enoja mi miopía Fui a la tienda por yogurt Y me traje dos caguamas Sí me ha pasado, eh Y también me da coraje Todos sabemos que el verdadero novio de Barbie Es Max Steel Sí, güey La neta Y el quién es el cornudo Fiesta en mi casa Temática Traer despensa Y si tienen por ahí una televisión que les sobre Pues también Ah, con razón no andabas segura Andabas quedando con otro, mentirosilla No hagan esto, pandilla Podrás sacarlo de tu vida Pero del video de tus 15 años Jamás No mames Güey Gastan un chingo para la película de los 15 años Y luego ya ni la ven La peli empieza Mi combo Yo por eso no compro comida en el cine Inglés avanzado Feliz happy prima Ah, no Pues chingón, güey La intención es lo que cuenta Dejaste este Me da ternura que dejes cosas Eso no es mío No Padre, no Ya mamaste ¿Me acompañas al cablebus? Enviar Enviar a 10 piciosas Se acerca un gringo a preguntarme algo Yo con mi inglés C2 No te entendí, flaco Te lo debo No, pero a ver, güey O sea, si están en tu país Que se esfuercen en hablar tu idioma Me entregué en cuerpo y alma Y me afallaron Desde ahora solo entregaré el cuerpo Es más sano Ay, mamá Ya no aguanto esta vida Ay, mija Pues como ustedes dicen Soporta, panzona Pues sí, no queda otra más que apechugar Cuando tu esposa esté enojada Solo abrázale y dile La otra no es así Síganme para más consejos matrimoniales Este yo creo que sí funciona, ¿no? Atención Los niños no son para arreglar un matrimonio fallido O amarrar a alguien Los niños son para mandarlos a la tienda Y que te traigan agua y las chanclas No tendré el abdomen plano Pero las me prestas Sí Por dos, güey Cuando llego a mi casa cansado del jale Y veo que mi carnal trajo a su ruca a vivir con nosotros Sacándome del cuarto donde dormía con él Qué tristeza España, su cambio Estados Unidos, su cambio Francia, su cambio México, 5 y 5, 10 Y 40, 50 Y 150, 200 Que le vaya bien Si no me lo explican así, güey Yo no le recibo el cambio, la neta Cent Nubes Fue el autocorrector Perdiste la oportunidad Por eso, juguitos Fíjense bien antes de mandar un mensaje El estadio de los rayados El estadio de los rayados es Pet Fiendly Estas mamones, güey Emilio Emiliano Maximiliano No, esta es una gran definición Yo apenas 48 horas después de la quincena Ya no hay baro Voy a estar de 4 a 9 en el oxo Abriendo la puerta Para el que guste pasar a apoyar este emprendimiento Güey, dicen que si ganan buena lana Yo creo que la voy a aplicar Decir, ya no voy a tomar Está bien Ya cumplirlo es avaricia Pues eso que es un paso a la vez Que te regreses por el mole Si no, mañana qué vamos a comer Hasta llévense los toppers cuando vayan a fiestas Físicamente cansado Psicológicamente peor Por dos ¡Guau! Es súper realista El sueldo no te alcanza Pues no, güey Mi hermano Tengo una buena noticia Yo Ya te vas de la casa Y luego cuando se van Uno los extraña, güey Doctor, me salió una perrilla Preséntala El perrito, bro Juguitos, qué pasa pues Nada, ya saben que les traigo Las mejores perrillas de la galaxia Espero que las disfruten Y que se rían bastante Por cierto Si no estás suscrita o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te mire una notificación Cada que saque un nuevo video No sé si comérmela O rellenarla Aparte escribieron Sí con C Bueno, mames Pero se ve rico el panqué Yummy Doctor, tengo vómito Cómaselo Oigan, hay una explicación científica De por qué los perros se comen su vómito, güey Cuando te llega tu Barbie Pero ese te pito Ufa, padrino Ya fueron a verla, güey Yo no Híjole No tengo muchas ganas Pero dicen que está chida, ¿no? Ahí si ya la vieron Cuéntenme Su parecer Aquí en los comentarios El Iker Nodal Ya está en el div Soñando con la madriza Que le pusieron a su maestra Güey, ¿vieron este pedo? Güey, debe estar en YouTube Y si no en Twitter Busquen ahí este Padres Amenazan maestra Algo así se mamaron, güey Lo bueno es que ya están en el bote Cuando la vendedora de empanadas Te dice Tócala Está calientita Calientita Ahora Es la del panqué, güey La mismita, padrino Pero pues Vende empanadas Es normal Imagínate que te dijera esto El trabajador de una funeraria, güey No mames Ahí ya me daría miedo, güey Llevo una hora diciendo Buenas Lo importante es Emprender Ya si vendes Ya es avaricia, no, güey Oye, te avientan ahí el producto Qué chingados Mi futura esposa Amor Volví con el papá de mi hijo Ya le iba a poner mi apellido No mames, güey Ya te habías aprendido La de Baby Shark Bueno, güey No tiene mucha ciencia Tampoco, no, güey Repite 300 veces lo mismo Gran rola Yo con mi esposo Después de haberle dicho Que se fuera de la casa Y que no quería verlo Nunca más No supero la cara Del pone No, pues Pinche lavado De cazuela Padrino Pero recio, güey Yo recordando la vez Que me resbalé en el baño Y me agarré del agua Qué güey No mames Amor Mándame una foto tuya No tengo Solo viejitas Mándame una viejita, pues Ahí está Cuando te baja tu primera vez Amá Me corté la cola No mames, güey Esto debe ser un poco Traumático Hasta cierto punto Para las mujeres ¿No, güey? Ella Ay, qué pena No me rasuré Yo No, tú como chivo Que le gusta pastar Padre santo Yo voy a lavar los platos Para que mi mamá No se levante enojada Mi mamá Qué bonito Gastándome el jabón Yo Oh, qué Me van a ir diciendo Que no le ayudo Amor No encuentro mis pestañas ¿Qué pasa? ¿Las has visto? ¿Prometes no enojarte? ¿Ahora qué hiciste? A huevo, güey Este es un pollo punk Unos pactillos Este, güey Es el satanás El chavo del ocho, güey Gran capítulo De mis favoritos Señor Me has mirado a los ojos Esto sí es suerte, güey Como creía que se veían Los dealers de niños Como realmente se ven Buenos días Calamardos guapos Es que Calamardo guapo Es bellísimo, güey El abogado de la familia Sherk Que agredió a la maestra De kinder La uña Es para el requinteo, güey Es para el requinteo, güey No mames Se río Pero con envidia Güey No es mamada Me gusta la camisa del vato Yo después de preparar una Güey Es que una tortita así No mames Es que rico, güey A ver, vamos a desvelar Los ingredientes, güey Jamoncito Aguacate Queso panela Queso amarillo Salchicha No mames, güey Y chilitos en vinagre Ufas Entonces ¿No me vas a comprar Un peluche de Hello Kitty? Sete vasos Más palomeras Cinemex Cinépolis Barbie No mames Seis mil pesos, güey Oye Ya sin hambre Carnalita ¿En cuánto? ¿Cómo hacen business Con esta madre, güey? Vendo vasos de Barbie Originales Del cine Mil trescientos pesos Originales No pague lujos Originales Ya no hay originales En Cinépolis Originales Ni vaya a ser Filas originales Y la que es originales Desde la primera vez Nos quedó claro, güey No mames Un juguito Pa' andar al cien Y si ese es TV Mucho mejor, padrino A ver, ahí les va El primer drone Que vi volar Cuando era niño Sí, güey Yo Mamá Te buscan Mi mamá ¿Quién es? Yo no sé Una vieja La señora Y es la que le presta dinero Ya mamó el banco De tu jefita Tía Usted es como mi segunda mamá Mi tía No creo Me regalan un calendario Yo en corto Vamos a ver que día cae mi cumpleaños Es pa' saber no más Yo en el amor Yo en los estudios Yo en la vida Pero siempre positivo Es correcto, juguitos Mi mamá ¿A qué sales tanto al parque? Te debes estar viendo con algún novio Yo en el parque Eran muy divertidos los columpios Cuando lo estaba conquistando Cuando ya es mi esposo Pues es normal, güey Baja de ahí, cobarde Vamos a arreglar esto de perro a perro ¿Por qué todos los perros chiquitos son bravos, güey? Las chicas cuando se frotan los ojos Y se les olvida que trae el rimel puesto Luego quitárselo es un pedo Cuando le estás contando algo a tu mamá Y te acuerdas que ella no sabe que estuviste en ese lugar Y se te fue la mentira Abuela, quiero unos adidas No se diga más para el frío, güey Ya van a empezar los fríos Entonces hay que tener unos de estos ahí a la mano Yo reiniciando la canción Porque la parte que más me duele No me dolió lo suficiente Sí, sí hago esto, güey Cuando suena la canción del venado Y todos voltean a verme No mames No mames Ella ¿Por qué lo hiciste tan rápido? Yo Cuchao Ah, pues si no es maratón Tampoco, ¿va? Cuando mi amigo está a punto de decir algo indebido Enfrente de mis padres Yo por eso no los invito Entonces Hola, amigos ¿Quieres que seamos novios? Si tú quieres, yo quiero Pero tú si quieres Sí Pues sigue queriendo Este fácilmente podría ser un diálogo del chavo del ocho también Cuando gane la lotería no diré nada Pero habrá señales Si hay gente, ah Que se pone muchas cosas en la carita, güey Bueno, también es que son de piel muy sensible Jesús de Veracruz Oye Que este no lo voy a ver tu tía la católica Porque si no va a querer Este Canonizar acá La jaibita padrino Juguitos ¿Qué pasa? Pues Nada, ya saben que les traigo Los mejores Jesús de Veracruz De la galaxia Espero que los disfruten Y que se rían bastante Por cierto Si no estás suscrito O suscrito O suscrite Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te mire una notificación Cada que saque un nuevo video Cuando ves que a la teibolera Se le sale un huevo Pues es que también hay que Hay que orear los padrino Porque si no pasa como con un sartén viejo Se pegan No sabía que ñoño salía en Barbie No, padrino Si trae el outfit, güey A huevo La morra que publica que su morrillo es su motor Eche morrito Gerber, güey Eches ojazos Una lavadita Y queda un vasito Para tomar Coca-Cola Ufa, padre santo Qué rico Como que no existe la coca de piña A ver, explíquenme esto El cuerito de las carnitas Viendo como solo pides maciza Oye, se me antojaron unos de De buche Con cuerito y maciza Padrino No, qué rico Ramo de rosas en Veracruz Oye, ¿qué es? ¿No les gusta a ustedes el olor del Del camaroncito, güey? O sea, ya cuando está seco Huele bien rico Cuando te echas un pedo Y sientes resbalosas Las me prestas Sí me pasó de morro, güey Están todos invitados a mi circuncisión Próximo viernes en la clínica San Benito Se rifará el cuerito Pa' las carnitas, mi rey El profe Tres por tres son nueve Yo en sexto semestre Vete a la chingada No entiendo Yo tampoco entiendo mucho de números Yo después de besar a la novia de mi compa Bueno Un error lo comete cualquiera Pinchas chapulines Un balazo duele menos Yo también siento muy feo Cuando se me cae la comida Me da muchísima tristeza Impotencia también La novia de mi compa Que propuso el trío Yo Mi compa Pura pantalla, güey Mejor este Ya personifique en la película Este ¿Cómo? Secreto en la montaña, ¿no? Yo después de ahogarme Con mi propia saliva Aprendí a valorar la vida Se siente feo Yo, jefa Ya barrí Mi mamá Así te limpias la cola Y yo Y luego no barres abajo de los muebles, güey Nada más por donde pasas Le cuento a mi papá Que me siento triste Mi jefe Así es la puta vida No los culpo Porque también así fueron criados ellos Sin amor paternal, güey La neta ¿Follería de Tultepec? Bueno Tultepec es un lugar Aquí en México En el que Pues es muy famoso Porque allí construyen Toda la pirotecnia del país O por lo menos casi toda Los perros callejeros en Hidalgo Ufa, güey Si se antoja una barbacha, ¿no? Y un consomecito Y de suerte Pues hacer De paso hacerte Un suetercito, ¿no? Mi novia Hasta aquí la vamos a dejar Yo Estoy embarazado Güey Qué mal pedo Que hagan esto No me recogían A la hora De la salida De la escuela El de la limpieza Te vas a quedar A vivir acá Oye, ¿y por qué Tiene esa cara Como de maníaco? Como de pervertido No mames En este perfil Apoyamos Alfredo del Mazo Yo no lo apoyo No apoyo a ningún político Para que no me estén mamando En los comentarios, ¿va? Es un meme Cuando me meto a bañar Güey A mí no me gusta Escuchar música Me tardo más Me distraigo Y no me gusta Gastar agua Rastas en otros países Rastas en México Pero ya hay forma De lavarlas, ¿no? Uf, me encantan Tus pecas Eres como una tortilla De harina Güey, pues sí Es un piropo Muy original Mamá encontró El cajón Del ceviche ¿Qué chingados Tiene ceviche En un cajón, güey? Qué rico, por cierto Mija Pero Barbie No se besaba Con los amigos De Ken No, güey Cachaba Que las palomitas Sean eternas Oye ¿Saben buenas Estas palomitas De Doritos, güey? He probado las de Rufles Y sí están chidas La morra que hizo Su OnlyFans Y no le compraron Nada Ni pedo La vida sigue La del cine ¿Para qué película Serían sus boletos? Mi compa y yo ¿Cómo que para cuál? Para Oppenheimer Enheimer Güey, la quiero ver Invítenme Estoy revisando Mis gastos Para agosto Y prácticamente Tengo que dejar De comer Casi, güey Ya van a empezar Con sus Soy la única Que no le interesa Barbie Tuve puros juguetes De niño Está bueno, mija Cuando salga La del patín Del diablo Te avisamos Oigan Nunca estrenó En el cine Ninguna película De Max Steel ¿Verdad? O sea, existen Pero creo que no En el cine No las pasaron Si me pagaran Por los memes De Veracruz Yo también Ya tendría mucho dinero Busco novia Requisitos Más de 85 años De edad Enfermedad terminal Millonaria Mi compa No me da La mitad De su beca Yo Pocos amigos Menos problemas Ponte a chambear Papi Sinceramente Ya te olvidé Pero si tú quieres Que nos demos Otra oportunidad Por mi normal Por lo menos Disimula Capó Yo a 40 grados Viendo al que vende Bonais Pasar por mi casa Compra el uno de mango Stranger Things Extraño la tinga En una tostadita Güey Con crema Una camita de crema Tinga Lechuga Queso No mames Que rico Y su salsita No Obviamente Danos hoy Nuestro pan De cada día Bueno Si no lo conocen Güey Es el osito bimbo De una panificadora Muy grande Que se armen Las cubitas Caón De volón Pimpón Yo en unos años Más Ya voy a empezar A chaborruquear Más Mi bocina cansada De tanto poner A Luis Miguel Cómo te vas a cansar Mija De Luis Miguel Escena sexual Aparece en una película Familiar Yo con 25 años Y el historial Lleno de tal tal Cambia eso mamá Si Güey es que se vuelve Un momento muy incómodo Podré ser pobre Pero en camión lleno No me subo Pues es que si va lleno Cómo te vas a subir También tú No mames Tantito sentido común Caray Oigan Qué vergüenza Y risa Pues resulta Que tengo este Portatarjetas Y ahí pongo La credencial Para pagar La mitad Del pasaje Del camión Y pues ya Entonces ya tenía Varios días Que al momento De mostrar la credencial Los camioneros Me miraban feo Y yo pensaba ¿A poco no me parezco A mi foto o qué? Pero me seguían Cobrando de estudiante Pues resulta Que se me cayó La credencial Dentro de la mochila Y he estado mostrando El escudo Del Capitán América Qué güey Mano Y la que independice Oye Gran pose Güey De modelo De Sara Primera vez Usando freidora De aire Todo un éxito No Padre santo Oye No Qué feo Güey Juguitos Qué pasa Pues No Ya saben Que les traigo Los mejores Nuggets Artesanales De la galaxia Espero que los disfruten Y que se rían Bastante Por cierto Si no estás Suscrito Suscrito Suscrite Pues ahora es Cuando para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Tenía una notificación Cada que saque Un nuevo video Me da dos entradas Por favor ¿Para qué película? Yo Esta es una gran Referencia Güey Si no saben El contexto Busquen en Google Agarran a la Barbie Y ahí entenderán todo Los folículos capilares De mi cabeza Los folículos capilares Del me prestas Totalmente Ojalá tuviera Tanto pelo Igual así En la piocha ¿Cuál? Buenas tardes Voltecen Ni pedo Padrino No fue el que te tocó Güey Ah pero querías Viajar en teleférico ¿No? O cablebus Como le llamen Ahórcame más fuerte ¿Te excita? No Me quiero morir No Padrino La vida es bonita La vida es bella Cuando me tire un pedo No diré nada Pero habrán señales No Y luego güey Hay gente que se los echa Con las ventanas arriba Descansa bro Yo te la cuido Estas son amistades Juguitos Y deben ser procuradas La neta güey Ojito eh No mija Si yo pago No me escondes La neta güey Porque luego Híjole Está recién la competencia Señora Estamos haciendo Todo lo que esté En nuestras patas Cállese O la muerdo El perrito Hijo ¿Renuncias a satanás? No puedo padre Tengo dos hijos Con ella A la madre Imagínate Que si te casaras Y terminaras Con una muy mala persona Qué feo Me invitaron A una fiesta De 15 años ¿Y qué pasó? Nada más voy a ir Tres horas 15 años Es mucho No Seas mamón Padrino Pero aparte Tres horas Para una fiesta Depende No Si siento Que es mucho También Tú nada más Vas a comer Y ya te vas Eso es lo que Tienes que ir a hacer Cambio palomera Y vaso de Barbie Por plaza En el poder judicial Si yo creo que Sería un buen intercambio Ustedes lo harían Oiga Yo le había pedido Corte varón No corte Maldito El de los pingüinos Está fresón Oye Pero Barbie No se pelea Con Ken Afuera de la peda Qué feo Yo la neta Si estuviera En una situación así Le diría Sabes qué Mejor Vámonos Diría Buzz Lightyear Al infinito Y más allá Qué pinches ganas De verdad Oye Qué feo Se maman Pandilla Por error Compré 28 vasos De Barbie Pensé que mi hija Y sus amigas Iban a querer Pero no les gustaron Solo quiero Recuperar el tiempo Y el dinero 1500 pesos El vaso Entrego en platas En plaza satélite No se aceptan Opiniones de piojosos Carnalito Y ya sin hambre Cuánto Vieja Ya llegué Estoy madreado Por el jale Hiciste de comer No mames Pues ya casi está la cena Ahí en la cama Mira Hasta ventilador Te pusieron Padrino Qué más quieres Tengo miedo De vestirme de rosa Para ir a ver Barbie Me confundan Con Peppa Pig Es muy probable Güey O con Barney Con un color Más clarito Yo sé que te debo La vida Pero la neta Si ocupo Los 50 pesos Que le presté Esas jefitas Deudoras Paguen Creí que estabas A dieta Lo estoy Te comiste Te comiste dos hamburguesas Sí Pero me quería comer Cuatro De esas del McDonald's Chiquitas Jefe Aumentame el sueldo Que hay cuatro empresas Detrás de mí ¿Y cuáles son? La luz El agua El agua El gas Y el teléfono No es tan grave Güey Ya cuando te persigan Los de Coppel Electra Allí sí Preocúpate Mamá Hija Mira lo que te traje Yo Voy corriendo A ver qué es Mi mamá Una esponja Para que laves Los platos Y yo Órale mija Porque aunque sean vacaciones Tú tienes que hacer algo No es la lógica De los papás Hasta Firulais Trae su chupetón Y yo nada Esa es una garrapata No güey Pobrecito Falsos Falsos Son los aplausos De tus compañeros Cuando terminas De exponer Yo no aplaudía güey ¿Cuál era el sentido De eso? Mi ex Te va a doler Verme con otro Yo en su boda No mames Hasta que me indigeste Güey Gran excursión A la huasteca potosina Cascada de meco Ah caray Yo quiero ir a esa Quiero ir a esa No mames Las hamburguesas grandes Deberían ser Más anchas No más altas Oye Nunca les ha pasado Que le quieren pegar La mordida Y como que se les Acalambra la quijada A mi si Por eso las aplasto Pero pues ya Pierden toda estética Se puso buena La apuesta Que rico Güey De esos Creo que La que menos me gusta Es la dona Güey O sea De pan Porque pues De la otra Si padrino Yo después De defender A alguien Que resultó Ser como Todos decían Creo que a todos Nos ha pasado Al menos una vez En la vida Jamás me lo hubiera Imaginado Aviso El equipo De endoscopía No puede usarse Para robar comida De la máquina Expendedora Atentamente La administración Quiero pensar Quien habrá sido La brillantemente A la que se le ocurrió Primero La clienta A las 3 de la mañana Mi agenda es para hoy A las 8 Yo leyendo su mensaje A las 11 Espérese Pues si ya estoy dormida Llegando a cenar Después de decirle A la mesera Muchas gracias Señorita ¿Por qué se enojan Güey? Es ser cordial ¿No? El morrito del kinder En unos años Contando como su berrinche Terminó en el arresto De toda su pendeja Familia Y la caída De una red criminal No mames Si resultaron Ser de lo peor Güey Mijo Ahí deja No ¿Cómo crees señora? Muchas gracias Por la comida Y en su casa Ni una cuchara lava ¿No? ¿Alguna vez te han dedicado Una canción? Sí ¿Cuál? Feliz cumpleaños Y luego ni eso Güey Mi mamá antes no sabía Ni entrar a Facebook Ahora le muestro un meme Y me dice ¡Ya lo vi! Crecen tan rápido Luego ellas te mandan ¿No? Se siente bonito Yo pensando en lo mucho Que trabajo Y nunca tengo dinero ¿Será que estoy embrujado? A lo mejor sí Güey Hay un maleficio Cuando me dicen Tráeme algo Aquí te lo pago Sospechoso Yo llegando cobro Güey ¿Para qué andan diciendo? Decidí poner una moneda Por cada vez que estoy De mal humor Empecé hace 4 horas Soy yo La misma idea Pero con diferente diseño Oye Por lo menos El quesito Se disfruta antes ¿No? Digo Digo Güey Sí bro Dime Lo que pasa es que me gusta Tu vecina ¿Cuál vecina? Rosita bro Necesito que me vea Como un hombre No como un niño Bro, me vas a decir loco Pero me quiero casar con ella Bro, la señora Rosita La de mucha lana Esa podría ser tu abuela, bro Sí, ayúdame Ufa, güey Pues mira, este es visionario Por lo menos Otros a las 3 de la mañana Yo Me faltan 100 varos Yo también Me ha pasado esto, güey Se siente feo Te da ansiedad Juguitos Esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video Estaría súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas Con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrito Suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te dé una notificación Cada que saque un nuevo video Hasta luego Cambio y fuera Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!